Experiencias muchas, ¿no? Es decir, hay una cosa que son las redes sociales que digo, qué coñazo cuando han llegado a todos los rincones del planeta, ¿no? Porque ahora a través de Facebook muchos chavales de aquellos estamos en contacto, ¿no? Y es constantemente a través de Messenger, mandando mensajes y fotos y noticias, ¿no? Y no hay tiempo para seguir, ¿no? Es verdad, Sierra Leona fue una experiencia pionera, fue la primera vez realmente que se plantea UNICEF, que es el paraguas de toda esta experiencia, se plantea por primera vez rehabilitar y reinsertar a estos niños y niñas soldados y aprendimos mucho de nuestros errores. El programa que llevamos nosotros, en el que yo estaba dirigiendo, fue el pionero. Tuvimos que meter mucho la pata y aprender, reunirnos mucho hasta que fuimos encontrando el camino. Pero en aquella época, en Sierra Leona, más de 7.000 niños y niñas pudieron beneficiarse de estos programas y reinsertarse y salir adelante. Chicos y chicas que a lo mejor que han podido estudiar, ir a la universidad, incluso alguno de ellos, hacer formación profesional. Y hoy día, la guerra terminó en 2002, ya han pasado bastante años, pero a pesar de eso, hay gente que ha hecho su vida, que trabaja, que hace una vida normal, ya no recuerda. Y yo creo que eso es lo positivo de Sierra Leona. Sierra Leona, Liberia, los programas funcionaron, porque había interés, había dinero y había tiempo para hacer esos programas. Ahora mismo, visitando otros programas de niños soldados, por ejemplo, el Solán del Sur, en el este de la República Dominicana del Congo, no están funcionando. No hay dinero para esos programas, ya no están de moda los niños soldados como estuvieron en su tiempo. Y entonces, un niño no puede estar en un centro más de seis semanas, posiblemente, porque no hay dinero para mantenerlo más. En las seis semanas, se saca del centro y se lleva a su familia. Familia que a lo mejor está desplazada, viviendo en un campo desplazado. Familia que está machacada por la guerra, pues la guerra sigue en Sudán del Sur, en la República Democrática del Congo. Y es posible que estos niños, en pocas semanas, cuando ven que no tienen para comer, que no van al colegio, que su vida no ha cambiado realmente, decidan volver a los grupos armados donde estaban. Porque por lo menos con un fusil en la mano, comen todos los días. Y yo lo he oído en Sudán del Sur decir, prefiero morir luchando que morir de hambre en mi casa. Realmente, ahora mismo, en estos nuevos programas, no están creando oportunidades para estos chicos y chicas. Lo positivo de Sierra Luna fue que creamos oportunidades y muchos chicos y chicas se beneficiaron de ellas. Y a nivel personal, fue una experiencia, la verdad, que muy dura, que hasta que yo no he vuelto a España en 2010 no me he dado realmente cuenta, pero que ha supuesto mi vida. Fue duro todo lo vivido, vivir toda la guerra, después de trabajar con estos niños, escuchar todas las historias, tener que esponjarlas, meterlas dentro, sin poder juzgar toda la tensión que crea este tipo de experiencias. Pues te va dejando una huella profunda en el alma, en el corazón y en el cuerpo. Y posiblemente también te hace ser mucho más positivo y creer mucho más en el ser humano. Yo digo ahora que quizás mi gran lección de vida de este trabajo que he hecho con los niños y niñas soldados es que vale la pena apostar por el ser humano, que nunca se tire la toalla por él, que si le das una oportunidad, por muy mal que haya estado, por muy jodido que haya sido ese niño o esa niña, esa persona, puede salir adelante. Entonces, que siempre vale la pena, esa segunda oportunidad, vale la pena apostar por el ser humano. Evidentemente, son las grandes olvidadas de los conflictos. Se ha dicho que la última frontera de la guerra es el cuerpo de la mujer, en lugares como República Democrática del Congo, que es brutal, en Sudán del Sur o en República Centroafricana. Por decir, conflictos en este momento están en curso y que siguen cometiéndose las mismas prácticas. Digamos que son tanto un grupo guerrillero, un grupo armado, el ejército, todo el mundo participa en esto. En nuestro caso, cuando empezamos con el tema de esto, como decía antes, cometimos muchos errores, uno de los errores fueron las niñas. No nos dimos cuenta de sus necesidades. Es decir, las tratamos como niñas soldados y a pesar de que creamos espacios para ellas, que estuviesen separadas de los niños, nosotros aquellos que venían con embarazadas o con hijos, también tuviesen un espacio seguro donde pudiesen desarrollar su maternidad, etc. Aunque eran programas donde todos los que trabajaban allí eran mujeres, para crear este ambiente un poco más conductivo, no fuimos conscientes en un primer momento de lo que suponía los abusos sexuales en estas chicas. Fue más tarde, cuando empezaron a salir fuera, cuando ya habían hecho todo el proceso de terapia, de sacar fuera lo vivido, pero siempre desde el punto de vista de niñas soldados, cuando volvían a sus casas o salían fuera, muchas de estas niñas desaparecían a los pocos semanas, a los pocos meses de estar fuera y terminaban prostituyéndose. Estamos hablando de un periodo en Sierra Leona donde había 17.500 cascos azules, 500 ONGs internacionales, etc. Además, en aquellos tiempos todavía no estaba la política de tolerancia cero que se impuso después de Sierra Leona. Bueno, pues había mucha facilidad para trabajar en la prostitución, digamos. Y una de mis grandes espinitas es Aisha, una chica con la que trabajamos mucho, que había salido embarazada, murió el hijo después cuando dio luz. Trabajamos mucho con ella, se formó como peluquera, montamos la peluquería, a la que quise trabajar, vendía todo, se iba a la playa a prostituirse, volvíamos a sacarla, volver a ayudarla a montar la peluquería, volvía a vender todo, irse a la playa. Hasta que ya me dijo, Chema, no te canses. Yo una noche con un blanco saco 100 euros, pero 100 dólares, para sacar 100 dólares en mi peluquería tengo que trabajar como mínimo todo un año. Entonces, fue duro esto. Fue esto duro porque nos hizo entender que estábamos luchando contra algo que era muy difícil. Entonces, lo que hicimos fue acompañar a estas chicas, abrir una casa donde estas chicas pudieran ir a descansar, a estar cuando necesitasen desaparecer unos días, donde sabían que simplemente un plato de comida preparado, si no les iba a preguntar nada, si estaban enfermas, habían pasado varios días, había una familia, un matrimonio que cuidaba de esta casa, y ahí llegaban, las conocían, estaban en el tiempo que iban a estar, volvían, y ha sido justo después de todo, con toda la guerra, cuando ya salieron los cascos azules, las ONGs, cuando hemos podido recuperar a muchas de estas niñas. Es decir, y a través de formación profesional, que en el fondo era una terapia de grupo. Es decir, bueno, tú has aprendido peluquería, vamos a refrescar esa peluquería. Entonces, clases, habíamos preparado bien a las profesoras, habíamos formado bien a estas profesoras, para que facilitasen que esas chicas hablasen, contasen, sacasen fuera lo vivido, que sirviese de terapia un poco. Es decir, cuando tienes un grupo de mujeres, ya que de repente empiezan a contar sus experiencias, empiezan a compartir, y bueno, pues eso les ha ayudado mucho, y hemos conseguido que muchas de ellas, después con pequeños microcréditos, rehagan su vida. Ha pasado un proceso muy curioso, que muchas de estas chicas, cuando después de todo lo han sufrido, se han dado cuenta que no necesitan un hombre en su vida. Es decir, que son autosuficientes, tienen su negocio, cuidan de sus hijos, no necesitan un hombre en su vida. Y de hecho, me lo decía una de ellas, Momi, que me ría mucho, esta espeluquera también, tenía a su novio, Abu, que era maestro, y yo le tomaba el pelo y le decía, Momi, ¿cuándo te vas a casar con Abu? ¿Se ha hecho el día juntos? Y dice, yo no quiero hombres en mi vida, ya he sufrido bastante por ellos. Cuando necesito a un hombre, le llamo, hacemos lo que tenemos que hacer, después era su casa, yo a la mía. Bueno, que una mujer, sobre todo en un medio rural, sea capaz de decir este tipo de cosas, es una mujer que realmente se ha hecho resiliente, ha sacado fuerza de flaqueza, ha dicho, aquí estoy yo, lucho por mí, por mi hijo, y lo demás, yo creo que es muy importante este proceso. Pero también lo hemos podido hacer en Sierra Leona, yo cada vez que voy, hablo de niños soldados, cuando hay proyectos, cuando me llaman para alguna cosa de estas, siempre recalco el tema de las niñas, pero me doy cuenta que realmente se hace poco, se hace poco, y siguen siendo invisibles, a pesar de que el 40% de los niños y niñas que hay en el mundo como soldados son niñas, cuando tú después ves imágenes, por ejemplo, han salido 300 niños, o UNICEF ha conseguido sacar 300 niños en Sudán del Sur, tú miras las fotos y como mucho hay una o dos niñas, son varones, siguen siendo varones lo que van saliendo, las niñas siguen siendo invisibles, realmente, aunque sobre los papeles esté en la práctica, estas niñas siguen siendo invisibles. Gracias. Gracias.